Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de LlegaArmas Esta semana vamos a hacer una pistola de imitación Usando una pistola de agua Si, si, entre todas estas hay una que es de agua Y ahí estamos, que necesitamos para hacerlo Spray de pintura, una pistola de agua, una valleta y un trocito de alambre Que es para sujetar la pistola, tal que así Lo pasamos por lo que es el puente del gatillo Y pintamos primero una base de negro mate Esperamos a que se seque, que bueno, tarda muy poquito Y aquí la tenemos, se podría dejar así, ya veis que ha cambiado total Del plástico verdoso a negro mate Pero vamos a darle ese toque extra deluxe Que es dándole un poquito de efecto metálico Bueno, ahí estamos poniendo cinta de carrocero, se llama aquí Es de esta de pintores, para cubrir la zona que no queremos manchar En este caso son las cachas de la empuñadura Y bueno, tenemos ambos lados ya cubiertos Así que vamos a poner, esto es spray color plata Y la ponemos en un recipiente, en un tapón de plástico, lo que sea Nos ponemos guantes porque nos vamos a ensuciar seguro Y mojamos una valleta que no usemos Y la vamos frotando y pasando por todo lo que es la pistola Menos la zona de la empuñadura que no queremos pintar Porque bueno, ahí no iba a valer de nada Dejamos secar y vamos a retirar ahora la cinta de carrocero Y vemos que ha quedado, pues nada, ha quedado ya pues super chula De lo que era a lo que ha quedado Vamos a ponerle el detalle del cañón para dejarlo en negro Y hemos convertido una pistola de agua T-01 En una pistola casi, casi, bueno Vamos a poner de imitación Estas, bueno, las negras, lo dicho Son reales de Airsoft Y esta es la de agua Pero bueno, vista de lejos realmente Es que queda muy chula Y como decoración, pues espectacular Si os ha gustado, dejadme un like Y nos vemos la semana que viene compañeros Chao, chao